¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un programa más del Bunker de Charlie Abrego porque ahora sí tenemos un artistón de los buenos, buenos pero de los buenos perrones, ¿eh? de los grandes, grandes ahorita se los voy a presentar tranquilos y nos amanecemos como varias amanecidas que nos dimos juntos ahorita se los voy a presentar y les vamos a platicar o vamos a tratar de platicarles en 30 o 40 minutos muchas de las anécdotas y de la historia que vivimos juntos y de los inicios de ellos antes de empezar rápido agradezco a toda la gente que ya se suscribió al canal y le picó la campanita en Facebook estoy como el Bunker de Charlie Abrego sígueme y te sigo en Instagram estoy como Charlie Abrego ahí también es importante que me sigas en TikTok estoy como Charlie Abrego ahí ponemos contenido cortito pero bien vale la pena que me sigas también ahí en TikTok y mi música en plataformas digitales en Spotify y en Naitos y ahora sí mi querido Cosme Tadeo ¿cómo estás? primer cantante de pequeño musical pero ahorita nos vamos a ir descifrando todo ¿cómo estás hermanito? bien, bien, bien mira qué milagro de verte tantos señales tantos señales que pasamos juntos y hasta donde te vengo a ver fíjate aquí estamos en Cajititlán Cajititlán de los Reyes Jalisco donde eres originario originario y tú fuiste uno de los pues tú y tus hermanos arrancaron con el proyecto que ahorita todo el mundo conoce que es Pequeños Musical ¿verdad? así es ustedes lo arrancaron allá a finales de los ochentas ochentas por allá platícanos ¿cómo fue la historia de esa historia? mira está muy para no hacérselas muy 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 larga y todo eso sí eran eran puros hermanos los hermanos Tadeo tenían un orteñito ¿norteñito? era un orteñito entonces yo ¿cantaban ahí cantinas o ahí en el malecón o donde? no pues todavía no estaba el malecón ok pues andaban pues en fiestecitas y todo eso y ya yo ya de morrito pues me gustaba ahí me les acuataba sí y empecé a tocar trompeta me enseñé en una banda de aquí a tocar trompeta yo soy trompeter pues era trompeter ¿abrancaste como trompetero? ¿no eras cantante? no yo no era cantante era trompetero y ya ya empezó ya ya después mis hermanos y luego ya se vino un rey Estadeo que andaba en Estados Unidos y se vino para acá con su tecladito y todo y ya nos juntamos y ya empezamos a hacer ya empezamos a hacer el grupito versátil sí empezó como grupo versátil que se llamaba Musical Pequeños Musical Pequeños al revés al revés Musical Pequeños o Pequeño Musical pues o sea no estaba Rogelio ni Gerardo Olmeda eran puros hermanos éramos puros hermanos y aquí empezaron ya con ese concepto de de digo tipo tipo banda pero con bajo y batería batería sí como versátil y todo eso la onda era versátil ¿qué tocaban en aquel entonces? ¿qué canciones tocaban? ¿lo que andaba de moda? sí de todo lo que había ¿ya había ya traía el metal? sí pues obviamente yo era el metalero ¿y quién cantaba? mi hermano Reyes el de los teclados el que llegó a Estados Unidos ¿era el jefe? él cantaba y todo y ya pues ¿cuántos años anduvieron así? no pues duramos mucho tiempo pues más bien no recuerdo cuánto pero sí duramos mucho tiempo y ya pues trabajábamos bien y andábamos para arriba y para abajo es que pues les tocábamos de todas sí en aquellos ayeres sí ya nomás ya después Rogelio iba y cada rata andale dame chance Rogelio ahora el director el director del que se quedó como dueño de la banda y ya empezamos te pedía la oportunidad de incorporarse a mí siempre me hizo muy muy raro pues una banda que trajera guitarra ¿no? en vez de charcheta no porque él es guitarrista ¿y qué te decía dame chance andale? y pues ya le dimos chance y todo eso y ya empezamos a y ya después ya mis hermanos se salieron los más grandes y y pues ya empezamos ya mi hermano Rafael Tadeo pues él era el de la batería sí y ya le hablaron a este Javier Sánchez a Javier Javier Sánchez claro claro para descanse Javier Sánchez entonces ya mi hermano se cambió las percusiones y Javier agarró la batería sí y empezamos a hacer y ahí es cuando tú entraste ya ¿cómo fue la tu entrada o el cambio de la trompeta a cantar? nos fuimos a una gira a Tijuana ¿hasta Tijuana? ya andábamos en Tijuana nos fuimos a Tijuana a hacer una gira y pues allá pues oye en aquel entonces eran giras hambrísticas pues sí ¿verdad? ¿y literal? ¿eran ver? no hombre durábamos ahí en una avenida ahí en el actobús ahí dormíamos y todo parecíamos gitanos pues llegábamos y nos plantábamos llegaban las actualidades nos cambiábamos más de una a otra llegaban a correrlos llegaban a correrlos y ahí andábamos y de ahí mi hermano se vino para acá y allá nos dejó los compromisos y ahí fue donde yo ¿tú ya sentías que tenías la capacidad para cantar? pues no bueno acá pues cantaba una que otra no te creas de ahí me entremetía con cantando unas cumbiesitas y todo eso pero de lleno no y pues allá si ya me metí de lleno pues ya dejaste la trompeta no podías hacer las dos cosas obviamente ¿verdad? que la trompeta es muy desgastante y la cantada también sí y ya lo dejé ya nos venimos ya nos venimos para acá ya Rogelio vamos grabando un disquito y vamos y esto y luego estamos hablando que ya arrancando los noventas más o menos antes de los noventas empezaron así como que oye vamos a grabar y grabamos unos temitas y pues más o menos ya así ya en los noventas ya cuando ya los ya con tu voz con tu voz ya con él sí nomás tú nomás traer un cantante nomás eras tú solo nomás era yo sí y Franco era mi segundero Gerardo Franco ya estaba Franco cuando grabaron sí ya sí no tengo que se vino de allá ya no quiso él y ya metió a a Franco a Gerardo Franco saludo para él buen buen amigo buen amigo no 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 ya desde que nos separamos y todo eso ya dicen por allá nos movimos poquito ya vino y me dio me dio unos temas sí grabé unos temas de otra vez de Gerardo sí y ahí los tengo cualquier chico rato ya van a salir al sí exacto primero Dios y entonces ¿dónde grabaron esos primeros temas? ¿aquí en Guadalajara? en Guadalajara ¿te acuerdas de qué fonorama o cómo no recuerdo no andaban desde el principio con Chencho no trabajaban con Chencho no no solitos sí grabamos un disquito ahí ¿y qué pasó con ese primer disquito el primer disco que grabaron con pequeños musicalos? no pues ahí quedó así no pasó nada nomás ¿cuál venía? ¿qué canción venía en ese disco? venía Orgullo Orgullo y todo eso para haberlos traído ahí ¿y y y y no pasó nada? no ya pasó cuando ya que nos metimos en Mueca Music a Mueca Music sí estudiamos Mueca Music ya se despegó un poquito unos temas sí pero no ¿cuál fue el primer éxito con tu con tu voz de los inicios? porque trabajábamos juntos por ahí como en el 92 92 93 no 92 93 ustedes ya pintaban para grande se oía muy bien la banda trabajamos juntos en todo el estado de México todo el estado de México ahí trabajamos sí como 93 94 por ahí ya traían éxitos sí pues ya cuando nos cambiamos pues de Mueca Music ya nos agarró cuando veas que los eventos que se hacían aquí en Guadalajara ¿quién los traía? este donde este primero andábamos con este David de León sí exacto exacto si me acuerdo sí y ya después de David de León ya nos agarró don Paco nunca estuvieron con don Paco no nunca trabajaron con él después nos agarró este Godolfredo cuando traía la machos Godolfredo de acá de Irapuato sí y ya de ahí de ahí nos cambiamos de disquera ahí llegó MCM sí y fue donde ya nos fuimos a grabar a Monterrey exacto con MCM en aquel entonces ¿quién estaba? ¿quién estaba? bueno ustedes eran un chorro pero los más conocidos eran tú estaba este Gerardo Gerardo Javier este Rogelio el del bajo ¿cómo se llama? ah Jorge Jorge pues esa digamos que era la imagen conocida el logo bien hermano el de la percusión de Rafael Tadeo también andaba también andaba ahí sí ahí digamos que en MCM grabaron su segundo disco sí porque en aquel entonces eran discos sí eran discos así se decía vamos a grabar un disco ¿no? vamos a grabar un disco y anteriormente vamos a grabar un LP un LP ¿te acuerdas? qué chula y ahí fue cuando empezamos ya que y fíjate y antes de eso Gerardo Franco Gerardo discúlpame pero ahí te va a ver tengo una canción yo pensé que tenía unas canciones perronas y sí pues sí y Rogelio no quería espérate pues quien quite y ve una sorpresa este porque sí tenía muchos temas Gerardo sí claro y no no le tenían confianza al perro no no para qué te decimos que no y no pero sí ya empezamos y ya pues ya ves que grabamos el punto fue la cuca cuando ya la grabamos allá en en MCM y se fue y ya sobre fue el primer éxito digamos pues sí pues que se empezó a escuchar pues cuando la quebradita y todo eso exacto estaba fuerte estaba fuerte la Machos si Móvil R15 si pues era era la época de las tecnobandas era la moda pues aquí el que vino a lanzar aquí a abrir aquí en Jalisco fue Vaqueros Vaqueros Musical sí si y ahí empezamos también nosotros en los la idea era meterse por ahí como la tecnobanda como la tecnobanda era versátil y ya después tecnobanda exacto y ahí digamos que siendo ustedes los dueños de la banda los hermanos porque Rogelio entró como pues como un elemento sí verdad Rogelio entró como un elemento y como ya parece entonces era como el director era el que meneaba todo era como el líder ha recibido ustedes todavía no ya después cuando empezamos a ir allá con ustedes para el Estado de México ya sí ya empezó empezó pues pero ahí fue donde ya empezamos a medio chocar porque sin 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 avisarle ustedes yo me imagino porque no sé la historia pero si tú no lo quieres platicar él empezó a agarrar como que la batuta del director sin sin ponerlo ustedes oficial a que él fuera el director y a nosotros más lo que bueno nosotros como los hermanos pues de acá de este lado pues él queda sí ya fue cuando él registró el nombre a él pero pues no sabía ni de qué lo que pasa que sabes quién lo asesoró la 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 que andaba con este Johnny Laburiel no sé la representante la representante le dijo oye ya registraste esto y lo otro pues vamos lo registro pero por qué y nunca les avisó ustedes lo hizo sin el consentimiento de ustedes él se va y registra el nombre a su nombre no al nombre de todos y eso ustedes se dieron cuánto cuánto tiempo después no ya después cuando llegó y nos la presentó y todo eso ya también ya ves que sí o sea nos arrimaba este Johnny sí también con ustedes y todo eso sí y ya fue cuando nos dimos cuenta nos dijo de que la banda estaba registrada ¿cuál fue su reacción de ustedes? no pues ya ves aguantamos un rato dije pues a ver qué pasa pero de todas maneras eran como socios todos se dividían el dinero que había todos a partes iguales sí pues les tocaba de a tres pesos eran como 17 éramos un chorro pero bueno que les podía tocar ni para el viaje ni para revisar a Guadalajara no no para nada pero no que bonitas pues por algo pasan las cosas sí no te digo que no pero pues y ya empezamos a grabar los temas de que tengo que regresar ese fue el punto de de lanza que se que se muy fuerte bien fuerte sí y después me quedé soñando y luego no no si tenía buenos temas mi Gerardo sí como no sigue teniendo es una chulada y entonces ahí cuánto tiempo aguantaron más pues o por tanto esa porque era Rogelio al final de cuentas era el que manejaba los dineros y todo ustedes son unas personas nobles que lo que querían es estar arriba del escenario pues sí pero pero pues él era el que ya nomás empezamos ya ya de los temas pues los grabé muchísimos temas muchísimos pero ya cuando empezaron a él a meter ya su su gente pues sí los otros cantantes y todo sí a ti te tocó coincidir con con Ramón o Ramón entró cuando tú te fuiste no estuvieron juntos un tiempo en serio Ramón y se salió Ramón se salió una vez y se metió a la torera no sé si ahí andaba con su trajecito bien apretadito y bien apretadito y andaba en la torera y no aguantó y después otra vez empezó y cada rato me decía ya andale ya andale otra vez también pues ya hablé con los socios ya lo volvimos a meter nada más Ramón y tú no estaba el otro chavo Aldo Aldo no coincidió contigo no Aldo después lo íbamos en el autobús y así como estás tú así yo pensaba que era un pues un un acompañante un amigo un acompañante que a veces que yo te invito voy a ir para allá te invito vamos yo lo vi ahí y todo viene a todo bueno ya en el escenario ya después ya me la soltó este este Toño Toño ahí estábamos en el hotel y y fue por ti fue por mí Gustavo Ángel buen amigo de usted buen amigo de usted no éramos donde estábamos y todo eso pues nos juntaban eran buen amigo buenos amigos y fue ahí por mí y ya nos fuimos a dar la vuelta todavía traerá su carrito un amarillito así pero sí ya lo traía en chinga sí y fue por mí y todos ya nos fuimos ya después como tocamos ahí en Fresnillo y ya allí me la soltó ya en el hotel ya cuando llegamos al siguiente día ya nos dejamos a desayunar y todo ya se me arremó y ahí me la soltó viste es el que vino ese va te va va a ser el nuevo cantante y todo eso ya cabrón pues somos socios se va pues hoy es una reunión y esa fue obra de quién pues de Rogel ellos dos estaban como puestos de acuerdo pero la idea no era sacarte a ti desde ese entonces no sentías no la idea no era más que hubiera otro cantante pues ya ves se vino la moda de traer tres y todo ese no se quería no se quería quedar atrás y por eso era pues bueno pues cada quien era y pues ya le dijo ah pues lo traes que se cale pues está bien pues ya qué mal le decía una cada uno menos frega también después ya ya nos juntamos en la oficina y platicamos pues pues somos seis socios no 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 más es ser yo 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 sí y pues ya se subió el pobre al escenario pues se las dejé dije pues ya lo traen que le entre que le entre a ver si es cierto no pobrecito ya le andaba pues no 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 daba ya me lo dejaba cantar y me iba con Javier la batería pues ya ves cómo era y en trazas no no bien platici platici y ya cuando unos cuadros fue cuando ya le empezaron a aventar ahí en este se metió en Loreto en Loreto Zacatecas ya cuando venimos para empezaron a aventar botezados a Rogelio y nomás se agachaba y yo ya me vine de la batería así y ya les hice el quite pero dije pues si ya lo traen pues que le entre pues que desquite o sea huevo sí no ya me metí al quite y ya se apacó la gallada y viene ese es el que queremos ver y todo eso es que la gente siempre te quiso mucho ¿no? sí muchísimo incluso hablando de eso o sea aquí en el pueblo toda la gente te adora ¿verdad? nos hemos platicado que toda la gente eres una persona muy sencilla y muy querida por el pueblo pues dicen que nadie no es profeta en su tierra pero yo aquí sí bendito Dios todos todos te quieren mucho la gente ¿verdad? paso y todos me hablan y luego pues como siempre ando con mis guaraches y todo y no no todo mis gorritos nomás que no me los traje o sea tú eres gente pues del pueblo sí siempre te consideraste gente del pueblo nunca se te subió la fama no ¿nunca sentiste que se te haya subido? no no porque yo fíjate no es por nada pero sí te ayuda mucho cuando ustedes allá que allá en su escenario también Gustavo se quedaba hasta que acababa la fila de las fotos yo también yo también acá de este lado después del escenario de nosotros yo también hasta que hasta que se acababa y yo no es por nada pero personas mayores grandes yo me las retrataba y las abrazaba señoras y todo eso y si te ayuda y si te ayuda porque donde quiera y hasta la fecha todavía hago lo mismo igual igual y Ramón no Ramón se bajaba del escenario al autobús al camión y no lo podían bajar y no ven estrellitas dije vayan ahí ahí ¿están buscados de quién? ¿buscados de quién? ¿en qué año te tocó salir de ti de la banda? ya me salí creo que en el 2004 ¿te saliste por por voluntad propia? sí ¿o se pusieron de acuerdo para echarte fuera? no no yo me salí por ¿por qué? ¿ya no te sentías a gusto? ¿qué es lo que pasaba? es que mira ya ves que mi hermano de las percusiones empezaban allá todos allá se encerraban allá atrás del autobús y pues los oía que quería meter pues ya ver que sangre nueva que pues él quería porque ya estábamos grandes y pues que ya estaba grande quería meter a mi hermano pues ¿lo quería sacar a tu hermano? ¿y era socio? ¿y era socio? ¿y era socio? entonces ya ahí fue donde ya empezamos y luego como ya traía a este que lo metió pues ahí aproveché yo dije pues hicimos la reunión como estamos aquí y no pero bien no 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 se siente muy mal porque le dijeron a porque mi hermano pues ya él dijo no sabes que yo hasta aquí pero pues ya porque ya los había escuchado para no hacerla tan no ni siquiera dan que sea por por fuera poquito decir no hombre porque te vas a salir o algo taparle poquito al sí 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 despistarle un poquito no no está bien perfecto ¿cuánto? pues la liquidación ¿qué sabe? ¿qué dijiste? ¿y sentías tú feo? no no pues era mi hermano ¿pero tú por qué no hablabas? ¿por qué no decías? ¿tú por qué no hablas? pues ya todos ya estaban de acuerdo ¿qué dijiste ya? y en esa gira que te digo de Loreto cuando eso llegando aquí le di la gracia ya me bajé con Rogel ya le dije ¿así? ¿en la calle casi? ¿así? sí sí me bajé del actobol le dije ya no cuentes conmigo ya también yo estoy viejo ya ya pues no te vas a meter puros chavos ¿y qué te dijo? no, no ¿por qué? me vas a... no no, yo también me le bajé y ya y desde ahí ya y ya no volviste ya no volví y si me hablaban y ándale no volví así como desde chiquito también soy orgulloso chiquito pero picoso chiquito pero no dije no pues ya no pero ¿no sentías tú un poco de de coraje tal vez que que ustedes empezaron la banda ya a finales de los ochenta pues con los con todos los hermanos y que otra persona externa digamos se quedara con con el patrimonio de ustedes sí pues pero pues en aquellos ayeres tú bien sabes está uno no está uno empapado de todas esas cosas ni nada de eso uno noble y todo porque ustedes arrancaron con la banda y se quedaron sin nada esa es la verdad no tiene nada de pequeño musical si acaso algunos recuerdos algunas fotos o algo si acaso si acaso no pero me decían que pues para pelearle el nombre y todo eso y yo también dije nada mira si empezamos a pelear los voy a parar no pero aparte no tenías tu registro ¿con qué le peleabas? no tenías registro no tenías nada no pero pues toda la trayectoria de todo todo aquí de todo los conocidos la gente que los conocía todo todo fotos donde quiera donde quiera y luego pues ya nos conocían que nosotros éramos los pequeños y les pusieron pequeños por bajitos por chaparritos por chaparritos por chaparritos eh no pero pues de todos modos aquí andamos trabajando a gusto y sí sí me hablaba pero pues empecé a trabajar bien y todo eso y hasta la fecha fíjate desde entonces no has parado de trabajar no desde el 2004 no has parado tú no tú no tú no 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 tuviste esa bronca y económicamente te iba mejor ahí o acá o solo pues te voy a decir una cosa económicamente me va mejor a mí acá solo pues por eso te digo porque acá tú repartes uno para allá y dos para acá uno para allá allá me repartían y y y si a lo mejor no había las cuentas tan claras allá verdad no había cuentas claras de nada no pasó no que no nomás te decía te tocó tanto tenemos reunión nos juntábamos en la oficina y ahí es mira esta otra le daban a cada quien su esto ahí se venía uno contento ahí y era todo y ahí está bien no le darás ese rencor a Rogelio no le tienes rencor no pues para qué el que se encarga ya está arriba pues uno qué pero no le hablas no no eres amigo de él ya apenas empezó pero pero no se olvida el pasado no y luego las demandas que me demandó pues andábamos en Estados Unidos y me demandó ¿él te demandó eso si no me la sabía? es que no quería que cantara los temas sí pero los temas los puede cantar cualquiera no sí pues pero él no que porque sabe qué y todo no estaba en Estados Unidos porque nunca te pusiste pequeño musical nunca trabajaste con esa marca o sí ya fuera como solista tú te ah sí ah sí los daste tiempo pero luego no pero espérate no es que está bien a ver a ver venga venga mira estábamos estudiando y te acuerdas que que la banda más grande que todos quieren ver la banda más grande que todos quieren ver sí pues ya quién sabían que era pues pequeño musical claro ¿verdad? sí entonces pues estábamos estudiando y pues ya aquí en Guadalajara ya fui y chequeé y todo eso y no y ya iba a ir a registrarlo pues te pusiste abusado ahora sí ahora sí no espérate no te la cuento estábamos estudiando y luego llegaba ahí a veces nos visitaba este Javier venía a visitar a uno que se llamaba Gasparino uno de sax sí y y ese carajo todo le contaba que él y aquel pues yo cuando fui al siguiente día a a registrarlo ya estaba registrado y me dice oye apenas acaba de apenas se fue ahorita no te lo topaste aquí en a Rogelio vino yo no quería porque ya me habías dicho pues de que pero que no que tú que lo y yo y lo registró también híjole pues ahí no nos cambiamos pues pusimos los grandes de qué los grandes de la banda y luego que no pasé por varios por varios nombres nombres y ya después ya me quedé con con tu nombre con Metadeo y Sus Reyes la banda de aquí también era de aquí de los Reyes sí y ahorita ya andas trabajando como con Metadeo con con Metadeo porque ya no pudo pues ya que ya con tu nombre al final de cuentas terminaste como cuando empezaste casi casi pues con tu nombre pues como eres conocido sí nos movimos las colas y todo eso y ya me dijo porque me ponían pues el romántico incurable sí y pues como ese tema ese fue grabado con tu voz sí esa es tu voz sí romántico incurable sí canción de Gerardo de Gerardo sí chulada o sea hiciste muchos éxitos con tu voz sí y esas canciones ahora sí las interpretas en vivo no sí y por eso estoy trabajando sigues cantando esa canción ¿verdad? sí porque pues para eso me contratan y me las piden ya sé ni modo de decirles que no mira cosa curiosa niños chiquillos niños niños cantan los temas sí van y me ven sí y hasta sacan fotos y todo y de verdad ¿sigues usando sombrero en vivo? sí esa fue tu imagen siempre te cana ahí sí exacto porque Rogelio la quería quitar bueno la quitó sí que porque sabe qué que todo que porque no daba no no eran norteños y ya cuando me salí pues me la volví a poner dije pues ahora sí yo mando exacto no pero qué bonito aquellos ayeres cuando andábamos juntos tuvimos muchas anécdotas juntos porque tocamos de menores y pequeños musical muchísimas veces era una mancuerna una mancuerna que funcionaba mucho ¿qué nos aventaríamos? ¿qué? ¿unos cinco años? fácil fácil sí fácil ¿verdad? y diario después en el Estado de México lo que era viernes, sábado y domingo y diario platíqueles a nuestra gente sinceramente ¿cuántas borracheras nos pusimos? buenas borracheras sí varias ¿no? el camerino el camerino a veces a aquel me mandaba sus guaruras ve por y luego ya le decía que venga también estamos igual de retirados pues que mande que mande y ya decía mira cabrón ni pa ti ni pa mí vámonos juntando medias y es cuando ya nos ponían las mesas a medias del baile y ahí nos poníamos pero a gustote a gustote varios borracheros buenas 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 buenísimas varios borracheros buenas y digo hace muchos años ya que que teníamos de no vernos ¿verdad? sí muchos años le llegamos de sorpresa a su casa le llegamos de sorpresa para para que para que no nos dijera que no sí pues a mí se me hizo para que no para donde me les escapaba no había de otro le llegamos aquí estamos oye llevas una vida feliz aquí en pues en tu pueblo puede ser una vida tranquila tranquila ya ves que mi pueblito está tranquilo sí entre semana cuando no vas a tocar ¿qué haces? ¿cuál es un día? mi hobby me vengo para acá tiene un ranchito muy bonito ahorita vamos a hacer unas tomas ahí en ¿qué siempre has aquí en el ranchito? ¿maíz? un puro maíz pues ¿maíz? sí te vienes para acá sigues siendo hombre de campo le sabes a eso sí y sigues haciendo cosas ahí sí pues aquí me desestreso ¿de dónde ganas más de aquí o de la banda? de los dos lados sale de los dos cuando no es de un lado por otro no te creas ya ves de la pandemia nos nos acabó un rato pero pues seguimos adelante dices que te encerraste aquí durante la pandemia y aquí ves el lago mira aquí veo los barcos pesqueros y las sirenas cuando brincan allá en el lago no nunca le entraste a la pesca tú fuiste músico nunca te no sí fue pescador ¿ah sí? ¿qué sale? ¿qué tipo de pescado sale ahí? pues mojarra y carpa yo antes era pescador ¿sí? ¿y qué tal? ¿sí eras bueno? sí ¿ya no volviste? ¿ya no volviste? no pues ya como iba a volver al frío y todo eso vaya viendo acá más calientito oye pues ya para cerrar con esto pues la pregunta obligada ¿no piensas? ¿no tienen pensado? ahora que se han puesto de moda los reencuentros y la gente quiere quiere que que volvamos todos los grupos que ahora que estamos desintegrados como como temerarios como pequeños y tantos grupos no han platicado dime sinceramente no han platicado en volver en hacer una gira como del reencuentro con los músicos originales los que quedan vivos por supuesto que creo que todos están vivos menos Javier menos Javier menos Javier es el único que se nos fue sí no 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 sé digo ya empezaron medio la la amistad con Rogelio a lo mejor por ahí empiezan las cosas no no te creas pues ya ves ahorita lo que hicieron los los buques pues que ahorita se me vieron mi amigazo ¿sí? allá nos manda saludos exacto ¿verdad? no te ha hablado Rogelio sobre ese tema es que me habló para pues para admiterme que quería hacer un te acuerdas la vez que que fuimos pues pequeño musical allá a la plaza México que la pusimos hasta el full esa vez la pusimos hasta el y lo volvió a hacer pero ya no ya no funcionó ya se le acabó el encanto no no ya no y quería hacerme una como pues pues ¿una invitación? sí pues para la despedida y que sabe qué un aniversario y que sabe qué y pues meterme pues anzuelito para mí sí que no gracias ¿qué le dijiste? no que ando muy a gusto que no te interesaba eso ¿cuándo te habló? ¿cuándo hace? pero ya tiene rato también ya tiene rato y no pero no te incorporarías todas las filas otra vez de pequeño musical un tiempo no yo creo no o depende pues también depende depende del sapo de la pedrada dicen no te diré que no de esta agua no debe ver pero exacto pero pues si se reparte si se reparte bien si llegamos a orarles unas dos tres fechitas nomás de estaría padre ¿no? estaría padre estaría muy bien porque ¿qué crees que la gente no te olvide? y no nada más la gente local aquí de Jalisco y eso no la gente de todos lados a mí me piden mucho ¿y cuándo vas con Cosme? ¿y cuándo vas con Cosme? pues déjamelo localizo primero porque el número que tengo no a lo mejor te ha enojado conmigo porque no me contesta no era otro número era otro número pues con razón no, no pero aquí estamos a la orden aquí el día que gusten aquí muchas gracias muchísimas gracias aquí está su casa y todo y de veras no pues me siento como dice dice aquel me siento muy contento me siento muy feliz de verte muchas gracias tanto rato tantos ayeres híjole sí no o sea hace como unos 25 años pues yo pues yo pienso muchos años no olvídate es que como siempre nos hemos dicho nos podemos quedar a platicar de aquí toda la tarde porque van saliendo cosas y cosas y cosas y cosas pero esperemos que no sea la primera Cosme ahora sí ya sabemos dónde vives no pues ya ahora sí ya no me y luego no me les puedo escapar no ya sabemos tus dos rincones no y luego no me les puedo escapar a cualquiera que le preguntes oye ahí va soy el único que me llamo aquí en el pueblo Cosme pues ponde Cosme gusto verte hermano muchísimas gracias por platicar parte de tu historia gracias por esta bonita entrevista y pues un abrazo para todos claro claro que sí y aquí está su amigo Cosme Tadeo para todos un abrazo enorme que Diosito me los bendiga ánimo rosa uuuh